¡Vamos! 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 Ay, está con ese화 del Leandro Día, está con ese colonialism día, pero parece de mil y anillos. Tiene unos versos muy chiquiticos y más musкой de melodía. Tiene una nota muy recorrida que no parece lo mío... Estaba en el río, empezando el mástil de erina. Mira que estaba en el río, empezando el mástil de erina. Y arriba esa mano, mi gente El sentimiento se hizo más grande Que partitaba mi corazón El bello canto de los turpiales me acompañaba en esta canción Siente el alma, canción se pida que para mí fue sublime Recordarte Matilde, ser mi temor por mi vida Recordarte Matilde, ser mi temor por mi vida Si no hay que un hombre llega a la agua, si no hay que un hombre llega a la agua Y en su camino y se va pa'l plan El Matilde que en la sabana vivió una hembra muy popular Que se le gane todo la vida, que en su piedra tiene rama Cuando Matilde camina, tan sobre la sabana Cuando Matilde camina, tan sobre la sabana Y donde está la Matilde de Cartagenera La Matilde de Cartagenera ¡Voyen! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!